¡Brujo! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Algo me dijo la cotorrita que... ...que es manifestación en diversas formas artísticas. El éxito no es gratis. Sí, ahí estuve trabajando como seis meses. Pero permíteme, permíteme. ¡Sí, de veras! Mala noche, pero mala noche, mala noche no. Ay, perdón. ¡Vamos! Vengo después del corte... ...vengo después del corte... ...el que más de ti... ¡Cabó la vida! ¡Oígame! No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me da...